A Leila y Pepe Gámez van a hacer lo que sea para eliminar a Madison Anderson Pues bueno chicos, los meto en contexto El día de hoy después de la cena sí estuvo impactante Porque pues más que nada Madison se ganó el sobre dorado Ganándose la eliminación de votos para dos habitantes Para un habitante, perdón Refiriéndose a que por ejemplo Quiere eliminar los votos, no sé, de un Jose Así que si Jose vote por ella o votan por Raelin, por Rey o por quien sea Esos votos van a ser eliminados, anulados Y no se van a reflejar por esa ventaja Y ese poder que recibió Madison con ese software A Leila dice que ellos tienen que hacer mucho más Tienen que vender, ¿a qué se refieren? Pues tienen que vender su relación, tienen que vender contenido para que lo sabe el público Para eliminar a Madison Anderson Así de fácil se la puso a Pepe Gámez Y así no venden, o es la idea que tiene a Leila De vender su romance De vender más cosas, más contenido, más besos, más de todo Para que vean que sí dan contenido ellos dos Y no se vaya totalmente eliminada a Leila Núñez Porque ahora sí, después de que ganara el sobre Madison, pues sí se va a poner candente esto Porque ningún habitante que ha ganado el sobre Ha sido eliminado y siempre ha sido totalmente salvado Así que tenemos que esperar que pase Pero al momento a Leila quiere hacer lo que sea Claramente le dice Es que mira, agarra sus manos Y le dice a Pepe Gámez acercándosele Es que tenemos que vender Vender Pero en forma muy, muy quisquillosa Como muy calmada Silenciosa para que no nos escuchen Los demás que quieren eliminar a Madison ¿Qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao